Un carro seguís a estacionar donde yo estaba Como que oye que no hay lugar para tomarse fotos Tú tienes que salirte de ahí Que estaba prohibido Y que no deberíamos grabar Y que si seguíamos grabando No sé, pues se iban a correr No se iban a botar Hola amigos como están y bienvenidos a mi canal Mi nombre es Miguel Ángel Y el día de hoy les traigo un video súper diferente Es un video ya no de música Como siempre los tengo acostumbrados Sino un video de imitando fotos Tumblr Que en mi Instagram me lo pidieron Y por supuesto vayan a seguirme por ahí Para que me recomienden muchos más videos Que yo pueda hacer en este canal Para entretenerlos en esta cuarentena Que por cierto estén pasando muy bonito Y no salgan de sus casas Por protección de esta enfermedad Que nos tiene a todos como locos encerrados Pero bueno, es por nuestro bien Así que bueno, vamos a empezar con el video Bien, la primera foto que yo recreé Es esta que va a estar apareciendo por este lado Y vendría a ser muy interesante Saben por qué O sea, a mí me gustó en lo particular Porque yo tenía la polera similar No idéntica pero similar El pantalón, las vans, las zapatillas Y me encantó esta foto Veí que era en un tipo de estacionamiento Entonces fuimos en busca de un estacionamiento No encontrábamos en Grifo No encontrábamos en otros lugares Donde había este Como restaurante y ese tipo de cosas Pero encontramos en un centro comercial Que es en el Real Plaza De aquí, la ciudad de Trujillo De donde yo soy Y nos fuimos al estacionamiento De este mall, por decirlo así Donde van, comprar un montón de personas Y pues ahí, este Encontramos una línea similar Como a la línea naranja o amarilla Creo que si no me equivoco Donde está sentado el chico este Y pues me senté ahí Fue un lío Porque pasaba un montón de gente Pasaban carros Incluso un carro se quiso estacionar Donde yo estaba Como que Oye, que no hay lugar para tomarse fotos Tú tienes que salirte de ahí Y yo como que No, sí señor Pero esperes un ratito Porque quiero tomarme mis fotos Pero el señor estaba así Que nos tocaba a clase Nos tocaba a clase Y pasaron muchas experiencias Muy bonitas Locas Pero al final Se logró esta foto Que vamos a salir Bueno, va a salir a continuación Ahora la segunda foto Que recreé Fue en el La que va a estar apareciendo Por este lado Y esa foto Bueno, es una chica Ya lo sé Pero me encantó El 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 color El color Naranja Que predomina En esa foto Y en verdad El estilo que tiene Estar cogiendo con el celular Y estar con la Con las bolsitas de Doritos De No, son chetos Me parece De chetos Chiros Como se los conozcan Y me encantó esa idea Lo cual Aquí sí hubo un problema Porque no nos dejaron grabar Empezamos a grabar Y nos dijeron que no Que no se podía grabar En el En el Centro comercial Que estaba prohibido Y que no deberíamos grabar Y que si seguíamos grabando Nos dijeron pues Nos iban a correr Nos iban a botar Nos iban a lograr esta foto Entonces decidimos Decidimos no grabar Por miedo Porque quisimos hacerlo Como que en cámara escondida Pero no, 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 no Porque había Los personales Que acomodan Los productos Uno por allá Otro por acá Otro daba vueltas Ya como que nos habían hecho el ojo Y pasaba uno por allá Y otro por acá Otros Nos empezaban como que Nos estábamos así tomándonos la foto Bien cómodos Mucha vergüenza también Porque la gente comenzaba a pasar Y con sus carritos Y me miraba Y me miraba así como que ¿Qué onda con este güey? Que está ahí Tomándose fotos Que nunca ha visto dulces Nunca ha visto un centro comercial Pero bueno Todo por eso Por este Por este video Y bueno Al final Esta fue la foto que salió Bien y número 3 La foto que aparece aquí Es esta foto Pucha A mí me encantó esta foto Porque Este Es súper No sé La veo como tétrica Literal La veo como tétrica Pero Me encanta porque Es una foto Que fue En el estacionamiento También Pero no en el estacionamiento Porque o sea El Red Plaza Tiene dos estacionamientos Uno que es Literal En la parte de afuera Cuando tú entras Al mall Por decirlo así Este Entras y te estacionas ahí Pero si no En todo caso Si es que vas a demorar O en todo caso Bueno no sé por qué Pero Hay uno que es subterráneo Donde tú bajas O creo que si se llenan Todos los de afuera Tienes que bajar al subterráneo Entonces el subterráneo Da miedo El subterráneo Es tétrico Por decirlo así Bien creepy Porque este Vieron las películas Cuando hay asesinatos En subterráneos En los estacionamientos Y no hay nadie Así estaba tal cual Bajé Mi mejor amiga Que filmaba El detrás de cámara Aquí podemos estar Apareciendo imágenes Mientras estoy hablando No supongo Del detrás de cámaras Este Cómo fue que realizamos Esta foto Señores Bajaban carros Así Bajaba un carro Así Y con sus luces Y se estacionaba Yo decía Maldita sea Nos van a robar Aquí nos van a robar Pero el ensayo no pasó Bajaban solamente Este Nos quedaban mirando Y subían Al mall A comprar Todo lo que tenían Que comprar Supongo Hacer sus cosas Pero pasaban Mirándonos 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 De que estábamos Haciendo la sesión De fotos En el subterráneo En el estacionamiento Y en verdad Es algo muy chistoso Pero En realidad es muy bonito Es chistoso Pero es bonito Se pasa vergüenza Así Así que si quien lo quiera Hacer tiene que saber Que se va a pasar vergüenza Esa foto Tenía que igualarla Y Conseguí el abrigo Ese abrigo es de mi mamá Por cierto mamá Gracias Te amo Te quiero mucho Un beso Pero ese abrigo es de mi madre Porque yo no tengo Ese tremendo abrigo Así Literal El color beige Si La foto salió Y salió Muy 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 Bacana De verdad Así que Esta es la foto Bien y foto número 4 La foto número 4 Es una foto que Amé en la vida De verdad Yo no sabía Que podía recrear Algo tan 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 increíble Porque Compramos un periódico Fuimos a un kiosquito Por ahí cerca Y como que Señora Dame un periódico El señor nos vendió Un periódico Y ese periódico Tenía que encenderlo Entonces Yo había visto Las fotos En mi casa Pero una vez Que estaba en el lugar Hasta mi propio amigo Me dijo Si tú quieres recrear Esa foto No traes periódico No traes encendedor Como Cajos Lo vamos a encender Ese momento Se nos pasaba la hora La luz ya se iba a ir Del día Porque Ya prácticamente Habíamos tomado el día Esta en realidad Fue una de las primeras fotos Que tomamos Pero Este Fue la más Trabajosa De verdad Me tuve que cambiar En la calle Y voy a poner escenas También donde Estoy cambiando En la calle Literal No señores Y pasaba la gente Por ahí Y la gente Dice que le pasa Este hombre Cuando yo Llegaba Y veía el lugar Y decía Mira aquí va a ser La foto Se parece mucho La gente Estaba silencio Era un silencio Pero único Un silencio De paz Y cuando yo Me estaba cambiando Empezaban a pasar Carros, camiones Tractores De todo Este Entonces Mientras que yo Me estaba cambiando Pasaban los carros Que sí Que California 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 Lleva Lleva Pisa Pisa Y yo Estaba como que Poniéndome el pantalón Y lo miraba Y lo miraba Y la gente miraba Me miraba Por las ventanas De los buses Se reía Y yo estaba como que No, no, no Ya no quiero nada Y después De mucho Después de Creo que media hora De estar ahí posando Él Salió esta foto Y bien chicos Este fue el video De imitando Fotos Tumblr A mi me gustó Muchísimo Tengo que confesar Que me gustó Muchísimo Y de verdad Es algo Muy entretenido De hacer Y me gustó bastante Así que si te gustó Este video No olvides Suscribirte Aquí en el botoncito Rojo debajo Regalarme un like Si te gustó Y si no te gustó Pues dame otro like No te cuesta nada De hacerlo Y apóyame con eso Entonces No te olvides tampoco De seguirme En Instagram Ir a opinarme Por ahí Dejarme un DM O voy a hacer Encuestas también De que otro video Te gustaría Que yo haga Y por favor No olvides de participar En mis encuestas Para yo comprenserte En tu video Voy a estar haciendo Cosas así Muy distintas Aparte de los covers Que siempre los tengo Acocentrados Ya he hecho un video De ASMR Que también te voy a dejar El link de la descripción Abajo para que veas Y lo veas Y va bien Vamos a hacer Muchísimos más Más videos De este tipo Aprovechando la cuarentena También Que les parece Si hago un video De recreando fotos Tumblers En la casa Así en estos tiempos De cuarentena Se llamaría Invitando fotos Tumblers Es cuarentena Si es yo no Muchísimas gracias Por mirar este video Y conmigo se va Hasta la próxima Nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!